El 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros, Comunidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, nos unimos en una sola voz para conmemorar y para invitarlos este 30 de agosto al Movistar Arena a un acto simbólico que reconozca, que visibilice el hecho de desaparición forzada, pero también las historias de miles de familias que han estado buscando históricamente. La desaparición no es un hecho del pasado y juntos y juntas podemos contribuir al alivio del sufrimiento de las personas que han buscado históricamente en nuestro país.